Entonces, haciendo la recapitulación un poquito para entender esta línea histórica que nos manejas, preguntarte específicamente, ¿qué fue entonces lo que hizo el Vendayo en particular? Es decir, ¿hubo tres eventos? ¿Hubo dos? ¿Fue concurso? ¿Habrá dado algún premio? ¿O fue solamente un evento cerradito? Entonces, yo me lo puedo imaginar como invitar a tres o cuatro personas, cinco o seis, no más allá. Pero bueno, de Vendayo, bueno, fue la exposición. Cuando yo veo esta foto donde está Vendayo, creo que es la del 82, con algunos compañeros, uno de ellos, bueno, creo que no más uno vive, que es Tomás Fugarte, el otro Alejandro falleció, y el peruano, pues esa es una incorrupta que estamos tratando de investigar, pero bueno. Parece que fue un concurso. Después, compañeros, como tú dices, por testimonio oral, nos dicen que Vendayo les dio un terreno, les donó un terreno a los compañeros, a los canteros en general, les dio aparentemente también un volteo, un cambio, un volteo para lo que siempre han pedido los compañeros, algo para transportar la mercancía, bueno, las piedras y todo lo que ello conlleva. Me gustaría preguntarte específicamente, ¿cuál fue el aporte específico que tú hayas identificado de Avendaño? Bueno, número de eventos y apoyos, ¿tienes algo de información de eso? Por la premura de presentar esta historia de la piedra, no nos ha dado el tiempo suficiente para enfatizar y profundizar más en este tema, no nada más por la premura. Bueno, cuando hacemos una investigación, sigues tú una línea de investigación, inevitablemente salen otras líneas alternas, en donde tienes que enfocarte tú en tu línea principal para no desviarte. Entonces, esa primera línea de investigación nos lleva a considerar a Ángel Octaviano, a Martiniano, y estos documentos, y tuve el acercamiento con él, el hijo del expresidente municipal, Eduardo Vendaño, que tuvo la gentileza de facilitarme estas imágenes. Y necesitamos de más tiempo porque, si él no lo permite, poder ingresar a su archivo y entonces hacer una búsqueda más exhaustiva. Lo que sí tenemos es que esta primera feria del 79 duró del 6 al 10 de octubre. O sea, fueron varios días. Tenemos este reconocimiento y no tenemos hasta ahorita algún otro dato de que haya sido un concurso, de que haya sido una exposición y los apoyos que se hayan brindado. Y regresamos otra vez al mismo tema. Sí, hay una versión oral, que fue uno de los primeros presidentes que otorgó más apoyo a este sector, pero para poder definir los datos con exactitud, pues debemos de fundamentarlos. Sí tenemos el dato que participó, que sí otorgó los predios. El otro detalle, que bueno que lo tocas, y por qué es tan importante comentarte esto, porque desde hace muchos años históricamente Chimalhuacán ha sido muy politizado, muy, muy politizado. Entonces, algunos personajes buscan la atención y ser protagonistas de un hecho o de algún evento. Y entonces vuela su imaginación. Y cuando ya no hay alguna persona que pueda constatar de manera verbal lo que nos está platicando, pues es muy difícil poder dar credibilidad. Y nosotros, pues sí tenemos que acudir, no a una ni a dos personas, a varias personas, para que de manera oral, pues nos verifiquen todo lo que está diciendo esta persona. Y en ese proceso, resulta que el que dice que fue el primero, pues no fue el primero. Y el segundo entrevistado dice, yo fui el primero. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que es importante la documentación. Entonces, fuera de todo esto, toda esta investigación que se hace, se le está dando el reconocimiento y los créditos de la persona que nos están aportando los datos y la información para ya dejar de lado esa situación de, esta foto es mía, esta yo la conseguí, me costó trabajo, y pues en mi modo que te la dé así tan fácil, ¿no? Porque aparte como funcionarios estamos obligados a compartir toda esa información, pero no es a partir de esos años, estamos hablando desde 2013. O sea, imagínate cuánta información recopilaron y que no la pusieron a disposición de la comunidad. Y eso nos lleva entonces a seguir investigando sobre este tema, para profundizar, ¿qué otros apoyos se dieron en esta feria? Pero nada más, ¿qué se dieron durante estos días? ¿Qué fue lo que inició? ¿Qué detonó? Y el tema de politización, pues yo creo que llegó dos años después, porque ya no hubo continuidad, porque ya no la hay, ya no encontramos. Ah, mira, este terreno surgió gracias a, ah, mira, este, gracias a ese concurso, etcétera, etcétera. Tanto en el tema de los canteros, como en cualquier otro tema que tú quieras tomar, carnavaleros, fiestas patronales, etcétera, etcétera. Hasta el momento esos son los datos que tenemos de esta primer feria, y que tuvo, para mi consideración, qué fue lo que aportó, yo creo que la iniciativa, porque nunca había existido una administración que los hubiera considerado en ese marco de reconocimiento, independientemente que fuese un concurso, una exposición o una expo-venta, con el simple hecho que la administración haya tenido esa iniciativa, ya es voltear a ver a un sector que de años ya venía lastimado, ya venía lacerado, y que venía en decadencia, ¿no? Entonces esto sirve a ser una de las primeras ideas, y no la primera, una de las primeras, que ya se ve de manera concretizada y oficializada, como un evento de por lo menos nivel municipal, pues para que vuelten a ver este sector. Creo que eso es lo que hasta donde llevo las investigaciones, es de reconocer el trabajo del presidente municipal, de Eduardo Abendaño Díaz, con respecto a este tema, que no es el único tema, por ahí hemos encontrado dos, tres temas que son muy interesantes, que sí empezó a darle la vuelta a la hoja, y que, ah, caray, en Sumeruacán sí existen los planos, como antes decían, en Sumeruacán ni en los planos existen, pero no, sí, sí existía, ¿no? Oye, bueno, pues es que en general lo que tengo en cuenta es una joyita, o sea, para mí es muy emocionante ver esos datos, porque nos permiten hablar con los pies en la tierra, y de manera formal, y como dices, muy fundamentada. Y sobre todo el aporte de Abendaño, pues insisto que, como dices, como que sí le da una vuelta a la hoja, y este, y de verdad, con esos esfuerzos, así sean ocurrencias, que no creo que lo hayan sido, pero si fueron ocurrencias, aún así pues le pega al blanco, ¿no?, de una especie de política pública, que después ya no la vemos, ¿no?, o no la vemos, este, fundamentada. Entonces, preguntarte, está el esfuerzo de Abendaño, la última foto, creo que es del 82, donde te digo que están estos tres personajes, de 82 a 90 no hay absolutamente nada, y el siguiente esfuerzo que tú encuentras es del 91, ¿no?, del 91, sí. Ahí, ¿qué nos puedes platicar de ese esfuerzo día de los 90, del principio? Es correcto, ahí del 91, este, yo creo que dentro de ese periodo, de los 80 al inicio de los 90, yo creo que hubo ese intento de darle una continuidad, y de ahí surgen esas pláticas, en donde comentan que, este se hizo en la, en el parque, perdón, en el jardín atrial, dentro de la parroquia de Santo Domingo, en el jardín municipal, etcétera, algunos pequeños intentos que también estamos, estamos investigando, para tener la documentación, y también, este, para que abone a este, a Cervo, y que forme parte de esta, de este antecedente, ¿no?, de la feria, y tener, bien, bien enmarcado, y bien específico las fechas, y quiénes se intervinieron, y cómo intervinieron, porque si bien es cierto, que Abendaño tuvo esa iniciativa, hasta la fecha, eh, han sido esos dos intentos, que es la, esta primer feria, artesanal, y, la que, mañosamente, sustituyó a la, expoferia de la piedra, son los dos únicos intentos, este, de manera oficial, pero que tienen, obviamente, su antecedente, no fue un gusto, por querer apoyar la cantera, y me lo estoy refiriendo, a la, a la metropolitana, cultural y artesanal, no tienen ese, trasfondo, como se había iniciado, es hasta, con Susano, que llega, este otro intento, pero repito, eh, documentalmente, no hemos encontrado nada, y, probablemente fue, este, pues como dicen, vulgarmente, darle a tole con el dedo, y ahí entretenerlos, y ahí está el espacio, y échale ganas para adelante, tan es así, pues que no tenemos hasta ahorita, algún documento que sustente eso, y estamos, obviamente, en busca de eso, para regresar a lo mismo, darle el reconocimiento, quién, quién la inició, cómo la inició, quiénes participaron, en esa exposición, y, y qué hubo, qué más, este, se encontró, de, de estos, este, intentos, para darle, continuidad al reconocimiento, de los, de los canteros, en actas de cabildo, no hay, en el archivo histórico, no hay, y te repito, pues solamente algunas imágenes que andan por ahí, pero que no están bien, bien documentadas, ¿no?, que tenemos que darle, el soporte documental.